Y son los míos, envidiosos se caen porque no quieren vernos bien Me quieren ver abajo pero no me dejo caer Su cuenta marca en cero y las de nosotros están al cien, al cien Y la envidia, a ellos los mata pero no quieren darse cuenta Me puse pa' los míos y al mundo quiero dar la vuelta Es que de dónde vengo, de dónde las cosas sí que cuestan, sí que cuestan Y la envidia, a ellos los mata pero no quieren darse cuenta Me puse pa' los míos y al mundo quiero dar la vuelta Es que de dónde vengo, de dónde las cosas sí que cuestan, sí que cuestan Envidioso que eres lo que tengo yo, mi angelito no veis Y dígame la bendición porque nunca me creyó Mi tiempo ya me llegó, humilde de barrio querido en toda la población Y tu envidia te mata y no da liga, que esto es por mi familia Por ello lucharé hasta el final Y no se asusten si todo lo que hago es por mamá, es por mamá No, no se asusten si los niños va a sonar el ratatá, el ratatá Y tu envidia te mata y no da liga, que esto es por mi familia Por ello doy toda la vida, toda la vida Ya no tengas miedo más, de que voy a superar La monía con la amistad, no se juega con la lealtad Ya no tengas miedo más, de que voy a superar La monía con la amistad, no se juega con la lealtad La maquero, sabe que siempre fui verdadero Si me pasa algo, nunca olvides que te quiero Y sigo la gloria justo por el mundo entero Mami te sabe que por ti muero Soy bandolero, la droga me protege La amistad se nota, cerca de mi eje No le compro, vieja con pucheta De lejito se ve su tormenta Dijo un sabio, Javi, ten paciencia Que llegue a la fama, no pierda la tendencia Yes, el Ferrari, baby Partigo al balar Y la amistad, a ella lo mata Pero no quiere darse cuenta Es que donde vengo, donde las cosas sí que cuentan Sí que cuentan Y la envidia A ella lo mata, pero no quiere darse cuenta Es que donde vengo, donde las cosas sí que cuentan Sí que cuentan Soy internacional Me quiero a las mujeres porque le ando bien Me voy a agradecer que estuve en hotel Nadie te lo hace como yo mujer Llegando al mundo entero Yo nací en el guero, conviví contra el dinero cuando estuve en cero Me apuñalo por la espalda, cago por el dinero Nadie es una caca, pero Quiero a toda la gente por igual, aunque ande mal Yeah, por los que no están Yeah, Betty Gorbala Y que de donde vengo y donde el chico No me han regalado, no me han regalado santos Como a mí nunca los he olvidado Gracias por todo lo que me has enseñado Este año pego setero porque esto es lo que yo quiero Pues solamente juro que voy a llegar A lo que se viene por cuero, los deje fuera del juego Porque me quedo solo con los de final No van a poder porque yo tengo todo el level Y la pelicula pa' mi vida Lo que quiero es ver a los míos bien Y que el mundo muera de envidia Si les duele que ahora yo suene Porque ellos lo intentan toda su vida Y no dan movida, les pesa la liga A mí me guía el de arriba Cuesta, sé que cuesta Coronar y al mundo dar vueltas Porque miles que son amigos Pero de frente puro aparentan Comentan, puro que restan Y no les dan ni pa' la cuenta No te alcanza ni pa' enemigo Si me arpa' gustan los resentidos Su envidia lo mata Y de frente se atrapan Y ahora le duele porque me está escuchando su gata Su envidia lo mata Hablan por la espalda y no saben qué pasa Me frontean con tenis que ni yo la compran Y de eso yo tengo mil en casa Su envidia lo mata Y de frente se atrapan Y ahora le duele porque me está escuchando su gata Su envidia lo mata Hablan por la espalda y no saben qué pasa Me frontean con tenis que ni yo la compran Y de eso yo tengo mil en casa Ya, ey, kid armando Estamos sonando de lo que es Dímelo, Ruth, Ruth Boy Están muy soy de la casa El Palmy Party Dímelo, Víctor on Fire Alexander El peor de los peores Los controles difundiéndolo más nene Toda la ganga Indica Michael Indica Johan Indica